Buenas noches, la Contraloría Departamental del Meta los saluda. Presten atención, se ha expiado el boletín de prensa número 25 que contiene los resultados de la actuación especial de fiscalización 012 del 2021. Es un tema que nos traslaba la Contraloría General de la República porque estaban involucrados los municipios de Cubarral, Guamal, Puerto Lleras, Puerto Gaitán y La Macarena. Y tiene que ver con un tema de unos predios, de unos bienes inmuebles que hace años le entregaron dichas administraciones en donación, algunas condicionadas, a Telecom. ¿Se acuerdan de Telecom? Y ésta le transfirió a Colombia Telecomunicaciones y ésta vendió algunos de esos bienes. ¿Qué encontramos? En el caso de Guamal, Puerto Gaitán y La Macarena, un hallazgo administrativo porque no han iniciado las acciones pertinentes para restituir esos bienes. Y en el caso de Cubarral encontramos un hallazgo administrativo con alcance fiscal por la suma de 194 millones de pesos, un poco más, porque aparte de que lo recibieron, lo vendieron y estaba condicionado el asunto. Y ahí le tocará entonces a la administración actuar conforme a derecho porque hay un daño patrimonial al patrimonio, valga la redundancia, del municipio de Cubarralmeta. Eso se dio en el 2019. Entonces tiene que ver con las administraciones desde el 2019 a la fecha. Y les quiero aprovechar para contarles algo. En próximos días vamos a dar otros resultados con el tema de Unillanos. Si la norma no me lo permite y no hay reserva legal, les contaré. Del resto, seguimos trabajando duro, sin descanso y sin cesar. Mañana les doy otros resultados de otro asunto por allá en otro municipio. Cuídense mucho. Vacúnense, por favor. Los llevo en el corazón. Y gracias por la preocupación de muchos frente a todo lo que ocurre con la Contraloría Departamental del Meta y el resultado de su trabajo. Son las 8 y 12 de la noche del 14 de septiembre del 2021. Un abrazo, llanero.